Hola, ¿cómo están? Estamos esperando que se una Regina Bronx con nosotros desde la vispera. Hola, vispera. La vispera, manifiestanse. Anaí. ¿La revela? No. Sweets payan ahí, que está bien rico. Deberían de comprarle. Ya, ahorita se nos conecta mi tía. No se desesperen. Al, una. Ay, ay, ay. Bueno, pues mientras estamos esperando, cuéntenos algo, ¿cómo les va? Hoy es el lunes. Están listos para el episodio de mañana. ¿Quién creen que se vaya a salir? ¿Quién creen que...? ¿O qué piensan que vaya a regresar una de las dos? ¿Crees que sí haya sido una doble eliminación la semana pasada? Yo estoy estresado, yo no quiero ver nada. ¿Quieres que regrese esta aves, verdad? Se sabe, pero... Ay, no sé. Mira desde Guadalajara. Hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿Lista? No, la otra. Tenemos varias abuelas en México. Oh, sí. ¿Piensan que sí vaya a regresar a a 10? No sé. No sé. Tal vez las dos eliminadas. Mira, el sombrero es fuerte. Regresa a 10. Todo el mundo pensamos eso. Creo que... No sé. Es lo que nos ha dado las más pistas. Ya soy parte de la vis, pero... Pero son de muchos mensajes. La abuelita. La abuelis. La venous mommy. Mándanos aquí. ¿Quién es su más? ¿Quién es su más? La abuela de la vis, pero sabes. Sabes, Alberto, que sí. Estamos esperando que se nos conecte mi tía. Porque todavía está... Creo que se sigue embelleciendo el rostro. Maybe la que sigue... Yo pienso que maybe la que sigue para salirse en este episodio que viene... Maybe va a ser la Ibiza liosa. Porque tiene tiempo que también está abajo, ¿verdad? Que por el puntaje, como ves que se salvó la vez que... Que estuvo la Hunty y Regina. Se salvó por un punto, so. Maybe le toca irse esta vez. Mista es perfecta. Mista es perfecta. Güey, se la amó con eso. Mira. Hoy les pedimos una disculpa porque tuvimos que cancelar el live con... Y Ibiza liosa. Con Ibiza liosa, pero quedó fuera de nuestras manos. Entonces, pues bueno. Para la próxima, maybe. Ok. Vamos a ver. Ok. 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 No se desesperen, tías. Cali, guardale. Un video reaccionando a videos de terror. No, ya saben cómo soy. Ya saben cómo soy. Sí. Y Roberto es de gritona. Esa sería una buena idea. Nos ponemos... Sí, estaría mejor. Lo grabamos mañana. Que venga de Roberta a gritar. A Roberta. Espérenme, ya viene mi tía Regina, así es que no se desesperen Hay que ver aquí Vamos a invitarla Es que no me aparece ¿Por qué no me apareces? ¿Cómo estás? ¿Dónde? Pues ya no vas Gracias, ya un minuto Ay, ya está aquí Regina Empecemos con los hashtags Regina la más Para que sienta que todas las jotas la amamos Bueno, para que vean Recuerden que aquí arriba Está su PayPal Para que le dejen la dinerita Ah, ya llegó Regina Ya llegó Regina ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Ya, mis amigas estaban impacientes Toda Ay, perdón Es que hoy fue un día de mucho trabajo Y se me hizo un poquito tarde Pero ya estamos aquí, chicos Amo tus aretes Cualquier cosilla que tenía ahí ¿Cómo estás? Mira, cualquier cosilla es esto ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo con todo esto de la más draga? Pues bien, ha sido una experiencia muy bonita Con mucho trabajo, gracias a Dios Entonces, estamos adaptándonos A esta nueva forma de trabajar Digital A, no sé Combinar nuestra antigua vida Podría decirse O nuestra antigua forma de trabajo Que era nada más en bares y así A el nuevo estilo Que es todo lo digital Las entrevistas Shows Viajar mucho Cerrar un poco mi negocio Desatender a mis clientes ¿Qué negocio tenía? ¿Perdón? ¿Qué negocio tienes? Yo tengo una estética Aquí en la ciudad de Aguascalientes Este, México Y prácticamente todo el día estaba ahí Entonces ahora con lo de Regina Ya casi no estoy Viajo mucho Se preguntan si ya no estás La más viajada, dices tú Ajá, sí No, y todo esto es gracias a Dios Gracias al trabajo Gracias a la más draga Gracias a ustedes que me apoyan Que quieren verme en sus ciudades Eso es muy, muy bonito ¿Y cuánto tiempo tienes ya siendo a Regina? Pues a Regina ya tengo un poquito más de un año Yo creo que ya lo cumplí Sí, un poquito más del año ya lo tengo Pero, este, tengo en este ámbito Tengo como tres años más o menos Iniciando en la imitación O sea, trabajando así como en bares En los antros y todo esto Perdón que ando un poquito ronca No te preocupes Les voy a gritar un poquito para que me escuchen Porque no traigo nada de voz Ayer me fui Y hoy no traigo nada, nada de voz Pero les voy a gritar un poquito Si se me sale la voz de hombre Sabes ¿Te acuerdas que su paypal Es aquí en la parte de arriba Para que podamos ver más looks impresionantes Como el que tiene ahorita Y Y la otra Oh, es como el de la India María Que nos gustó bastante El otro día hice un en vivo Y me pidieron que hiciera la voz de la India María Ya no me sale, te lo juro Ya no puedo Se salió muy bien en el momento Bueno, en el show, en el episodio Nos gustó bastante Yo siento que conectamos mucho con eso Porque yo la veía Cuando Cuando Estaba creciendo aquí en los Estados Unidos Sí, era algo que yo veía Y pude Relacionar mucho Cuando salió Sí, sabes que Esa noche Antes de ese episodio Yo no dormí nada Viendo películas de ella Entrevistas de ella Practicando la voz Pobre Mi compañera Que no la dejé dormir Pero este Yo quería que me saliera Y sabes que Que ya estaba como en la amenaza De un episodio Antes de estar en las menos Entonces Siempre que pasa eso Pues uno quiere como Demostrar ahora Que puede ser de las más Y gracias a Dios Me pasó Pero Fue a toda una noche De no dormir Estar practicando Estar imitando No sé Y bueno Ya de esta grabación Fue hace mucho tiempo Fue Creo que en febrero Marzo Aproximadamente Y ayer Que quise hacer La voz No Quién sabe Qué voz hice O sea Murió Murió Dice Yo creo que me tengo Que desvelar Otra noche Viendo sus entrevistas Sus películas Su forma De Más que Guiarme en su voz real Yo me guiaba mucho En las imitadoras Que ya existen De la India María O Hay un chavo Aquí en México Que también La imita Y yo Sonaba Este Escuchaba más bien Cómo lo imitaba Porque dije Bueno Voz de mujer Nunca voy a tener ¿Sabes? Menos de que ya Funcione la hormona Bueno Oye Regina Nos están pidiendo Saludos Para el grupo De la Vispero ¿Para el grupo De qué? Perdón De la Vispero Ay Saludos A todos mis amigos Hermosos De la Vispero Los quiero mucho Amigas de China Dejen sus preguntitas Por aquí Y su respectiva Propinita también Culera Dame dinerita Yo tengo una pregunta No sé si se va a hacer Como muy Incisivo Pero ¿Te sentiste atacado Después de que Salió Hunt TV? Por las personas Fuera O sea ¿O hubo un hate Hacia ti? No De hecho No Ha habido Este La frase esta De la más robada ¿Sabes? De que robaron a Hunt TV Y que no sé qué tanto Pero nunca me atacaron A mí Como Ella La favorita De la producción O la ayudó La producción O el juez invitado No O sea Simplemente dijeron Ella no debió salir Pero Regina No debió Estar tampoco En las menos Ni tampoco debió salir Este No he visto Un solo comentario Que diga Ay que se Regrese Hunt Y saquen a Regina No ha habido Porque Yo creo que Eso fue Un gane muy limpio Siento yo Que cualquiera Que vea el video Puede ver que Yo no me quedé paradita Esperando que El juez me eligiera Sino que luché Hasta derramar La última gota de sudor Utilicé todo el escenario Traía el drama Incluso parece Que estábamos Coreografiadas Porque como que Hacía yo algo Lo hacía Hunt Y luego aplaudíamos Las dos Y luego No sé Una en Daniela Entre María José Claro Lo que si he visto Mucho Este Yo sé María José Obviamente Ella Kika Por pelona Este episodio Fue muy difícil Para mi Porque ustedes Todos son Mis favoritas Desde que empezó El show Desde que tenemos Este El primer episodio De Regina Bronx Y Hunt Y son mis favoritas Y fue muy difícil Porque dije Como mis favoritas Están en el menos Y yo lo sentí Yo volvía a ver a Hugo Y luego estaba así como Mordamelo Fue un día Y yo quería que Ninguna de las dos saliera Pero Fíjate que siempre Hay que ver el lado Bueno El lado bonito De las cosas Y hasta ahorita Ha sido el mejor Lip-sync de la temporada Es a lo que iba Es a lo que iba Sí, sí, sí Aunque muchas se ataquen A mí no me importa Ese ha sido El lip-sync Hasta ahorita Mejor de toda la temporada Y no se diga Yo creo de las otras Sí La verdad que sí Venimos de lip-sync Muy Pues no muy favorables Pues no Como ejemplo El de esta semana pasada Pues como dijo A Winter También dijo Yo no la practicaba Porque en ningún momento Pensé que yo iba a ir A la menos Pero ¿Sabes? Yo por ejemplo Yo tampoco pensaba Que ir a las menos Porque pues uno va A ganar No vas a hacer doblaje Pero Yo ensayé Todas las canciones Trataba de ver videos Y En mi loca fantasía Yo decía Si me llegan a mandar Eliminación Ojalá Me manden En esta canción De Kaba Porque es de mis Superfavoritas Por andar deseando Cosas que no debe De desear uno Ándele Mira nos pregunta Chinoco ¿Para ti qué significa Estar en un proyecto Como La Más Draga Y cómo has evolucionado A partir de este proyecto Hasta la actualidad? Pues mira La Más Draga Es una plataforma A nivel latinoamérica De las más famosas Entonces Es darte visión A este gran nivel Para que muchísimas personas Conozcan tu trabajo Y empieces A ser más visible A estar más vigente A que la gente No sé Le guste tu trabajo O no Entonces Tiene sus dos vertientes Es como un cuchillito De doble filo ¿No? O sea Tienes que estar muy preparada Para recibir todo el amor Pero también El rechazo de la gente Porque no somos Monedita de oro Y va a haber gente Que nos va a atacar muchísimo Y hay gente Que te va a amar No sé Con locura Con pasión Y con eso Es lo que yo me quedo Sí Nos dice El avispero Regina Danos cinco tips Para ser como tú No se puede Soy única Me faltan dedos en las manos Me encantan Me encantan Gracias Mira Este No A mí me encanta El cuerpo Háganse un buen cuerpo Comprense unas buenas chukis Este Uñas Siempre Porque la mano de hombre Jamás Mi amor No es fantasía No Y de hecho Eres de esta temporada De que las mejores En hacerte el cuerpo Porque O sea Aparte de que eres como Eres como Pues delgado Pero tú sabes Hacer ese truco De cinturita Nalgota De Kim Kardashian Es que sabes Que a mí me gusta mucho Ese tipo de cuerpo Yo no soy así como De verme muy delgada De hecho Este Yo estoy muy basada Como en las modelos De antes Como Silvia Pinal Este Verónica Castro No sé Muchas de ellas Que eran como La cintura muy arriba Chiquita Y la cadera Que venía desde la cintura Grande 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 Porque Déjame te digo Que eso no nada más viene De esa temporada De esa época Sino que mi mamá Mis tías Y mi hermana Son muy muy anchas De cadera Entonces Para mí Todas ellas son una Inspiración Podría decirse Y pues en mi familia Flacas no somos Yo porque Vemos Pero Toda mi familia Las mujeres Son muy caderonas Entonces Para mí Representa Ser parte De la dinastía Bronze Nos dice Discordia Discordia Teje Además de La India María ¿Tenías algún otro personaje En concepto Para el reto? Sí Mi segunda opción O mi plan B Era Selena Quintanilla Pero Uy chica Como un aplauso Pero este De hecho yo a Selena Ya tengo años Imitándola Y es de mis personajes Fuertes Y yo dije Con Selena Gano porque gano Pero sabes que Este No estaba muy seguro Porque es un personaje México-americano Y nos pidieron Una famosa mexicana Entonces yo dije Pueda que haya Este problema ahí ¿Qué problema hubo? De todos modos Pero este Yo creo que Este De todos modos Al momento de hablar Yo por ejemplo Imito Pero a través del doblaje Del canto Del baile Y del look de Selena Pero de hablar Como Selena Pues imagínate De dónde Y va a ser ciertos chistes De la película Que existen Como Pero este No siento que no iba a ser Chistosa de Selena Siento que Que me faltaban Chistes de Selena Y Me decidí por mi plan Número A Número 1 Este Que fue La India María Que pensé Que no iba a haber Ningún tipo de De controversia Ningún tipo de polémica Y mira Fue la más polémica Ya Y fíjate que Al momento que pasó Esto Si yo dije Así como O sea No puedes hacer Una India María 2020 Porque no sería Una India María Exacto O sea Si estamos Luchando en contra De discriminación Y en contra De todo ese tipo De cosas Pero tú estás Imitando a como Fue El personaje ¿Sabes? Es que Todo eso Se transversó Mucho Para mal Porque Están viendo Como si yo Me burlara De los indígenas Y jamás En mi vida Hice algo Si tú ves Ese episodio De nuevo Pues busca Qué tipo De burla Hizo No hay Ninguna Lo que yo hice Fue un homenaje A el personaje Nunca me guíe Como en algo Indígena Porque por ahí Decían que Yo me Basaba mucho En los Raramuris Pimas Y Tarahumaras Pero que la India María Era Nazawi Creo Pero Masagua Pero Este Yo no estaba Hablando de los indígenas Yo estaba Basándome en un Personaje Que Este ya se basaba En otras cosas Que en su Época Tuvo su polémica Que la atacaron Que la defendieron Pero Lo que nunca La gente habla Es de lo bueno Que fue lo bueno De la India María Que es un personaje Que nos representó A México A nivel mundial Que a través De su comicidad Bueno Y sus películas Nosotros crecimos Y nos olvidamos De tantos problemas Que había en el mundo Que pues siguen habiendo Y lo importante Es que Ella tampoco Hacía una burla De los indígenas O sea Si tú recuerdas Las películas De la India María Ella siempre Salía ventajosa Al final Ella hablaba De cómo la sociedad Trataba a los indígenas Pero al final Ella siempre resultaba Pues la ganadora Y esto y lo otro ¿No? A través de De lo cómico Pero nunca Fue como que Ay soy la tonta Soy la La inocente Y así Sino que siempre Al final tenía Un buen Este Mensaje Políticamente Era muy correcta Pero en fin Es un tema Muy polémico Que no me quiero Extender Pero Al final de cuentas Era solamente Un personaje Y yo creo que Que sí O sea En realidad No hubo como Como una burla Ni mucho menos De hecho Cuando Johnny Dijo su comentario ¿Sabes? Fue muy No, pero yo pensé Al principio Que había sido Por Raga Porque Raga Dijo algo Sobre lo de Sergi Andrade Es que Es que sabes Lo pude haber dicho Por todo Por todos los personajes Que estaban ahí Porque la mayoría Tenían mucha polémica Eran muy clasistas Pero de eso No se trataba De eso No íbamos a Indagar Porque era solamente Una imitación Exacto ¿Sabes? Es un juego Que se están tomando Demasiado en serio Pero pues igual O sea Hay personajes muy polémicos Como Chespirito Que de él No dijo nada Esa fue la gran Inconformidad De la gente Porque atacar A un personaje Si quieres Ser muy correcto Pues hubieras Empezado Por las ficheras Por Chespirito Por María Félix Por Cantinflas Que todos ellos Pues tienen una polémica Detrás de La inconformidad De la gente Siento yo Que es Porque atacar Nada más A una persona ¿Sí sabes? Sí Nos pregunta Lucilda Billing Billing Oficial ¿Andas con Memo Reidy? ¡Ah! No, no, no Memo es mi amigo Lo quiero mucho Lo amo Lo respeto Este No, no Es un tema Muy complicado Y no me No me compete A mí Hablarlo Pero Pues él está pasando Por una situación Muy difícil Sentimentalmente Todos lo sabemos Y los queremos No nos compete Hablar de ello Pero Este Lo amo Lo respeto Mucho Y eso fue Solo un juego De que te subes Al escenario Y que la gente Te incita ¿No? De beso 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 De hecho La frase La frase La dijo Memo De beso De ganadoras Pero el público Ya la estaba Gritando Entonces No pasa nada Dijo Es un chico De hermosillo Sonora Uy Chica Norteños A mí me gustan Norteños Ya sabes Pero Nada O sea No hay compromiso Estamos Así como Nada más Platicando Ahorita siento Que yo no puedo Tener una pareja Por toda la carga De trabajo No tengo tiempo Ni para mí Imagínate Para una pareja Pero Pues todo Puede pasar Yo no No este No digo que no Ni digo que nunca Yo digo Mi joven Te va a caer Nos dice Maggio ¿Cómo te llevas Con Ibiza Liosa? Me llevo Muy bien Sabes que Ella tiene Una personalidad Difícil Y este Tuvimos allí Una que otra Discusión Pero este A final de cuentas Es por No sé Por el Por el La competencia Y todo Llega uno A tener Como diferencia Tipo de pensar Y discutes Pero La acabo de ver ¿Cuándo la vi? El Viernes De la semana pasada Nos vimos en San Luis Potosí Estuvimos en un evento Como invitadas especiales De una final De un concurso Y este Y Déjame decirte Que mi tía Nos canceló El en vivo El viernes ¿Por qué les dijeron? Desmiénteme Les dijeron Que iban a empezar A la medianoche Y luego les dijeron Que a las 10 de la noche ¡J! Nos canceló Por perra Ok Bueno No, no sé Yo no sé nada Este No, yo no dije nada Este Las saladitas son horneadas Chicos No, ¿qué les estaba diciendo? Hacemos el pedo Hacemos el pedo ¿Qué? ¿Y en el camerino? Cuando estuvieron grabando En el camerino ¿Con cuál fue la Con la que te topaste más? ¿Qué haces para allá? ¿Qué haces mi espacio? Con mis tabú Tuve algunos problemas Por el espacio ¿Sabes qué? Bueno, el camerino NYX ahora es muchísimo más grande Fue muy espacioso Pero yo soy una chica Que trae Un chingo de todo Me explico para ser Así resumida O sea, traigo mucho Mucho Mi maquillaje Es una caja Bueno, ahorita no las puedo mostrar Porque está un desorden Y qué vergüenza Pero tengo mucho maquillaje Tengo muchas cosas Siempre llevo de más O sea, si voy a una noche Llevo hasta tres pares de aretes Soy muy exagerado Entonces, cuando yo llegué Aparte nos dieron más maquillaje De NYX Cosmetics Y pues fue así como de mucho, mucho, mucho Tenía arriba, tenía abajo Tenía mis pelucas Tenía mis fotos O sea, yo llegué a invadir Como mucho un espacio Y a Joy Que era como la de la izquierda mía Lo aceptó súper bien Ella dijo Mira, yo lo que tengo es ya Pero con mis tabús Y tuve muchos problemas Por el espacio Tanto que se tuvo que ir Como a un espejo diferente Así como en el suelo Bueno, ella lo decidió Yo nunca O sea, traté de ser grosera Ni correrla Mucho menos Pero ella lo decidió Y Creo que Al momento nos llevamos muy bien Nos saludamos muy bien Próximamente va a estar aquí En Aguascalientes Invitada por mi jefe De uno de los cantros Donde trabajo Y yo Pues con mucho gusto Voy a ser su anfitriona Porque la amo Porque es mi compañera Porque Pues es mejor tener amigos Que enemigos Y porque En este ambiente En esta comunidad A veces nos atacamos más Entre nosotras mismas Que la gente Fuera de Entonces Yo trato De tener una buena relación Uno nunca sabe Cuando vas a necesitar De las otras personas Probablemente estés abajo Luego estés arriba Entonces mejor Llevárnosla bien Tener la gente Está en paz Y más porque La amistad es ruta Ah, ¿sabes? Sí, no me vaya a meter En un frasco Y No, es diferente Que sí se ha notado Mucho el compañerismo En esta temporada Bastante Sí, la verdad que sí O sea, no Y se pones a ver Las otras temporadas Con esta Sí Sí Se nota bastante De hecho Nos dice Miguel Ángel Peña Hay que sobarle la panza A Regina A Bronx Como Buda Para poder besar a Memo No, no manches Pues fíjense Que besa muy rico Yo por ustedes Envidiosas No, este Es que ¿Qué les puedo decir? Me pongo hasta roja Porque No hay nada Ahí con Memo Y todo el mundo Fíjate que Ya sé qué pasó Hubo una polémica Muy grande Porque cuando terminamos Ese evento de Sugar Él se fue a dormir A mi departamento A mi Habitación de hotel Entonces yo me estaba Quitando ya como la ropa Y él dijo Ven, vamos a Comarnos una historia Entonces yo lo abrazó Y así en desnuda Así sabes Y él sube La historia Pues todo el mundo Dijo que ya habíamos Estado juntos Que esto Que lo otro Que sí sabes Se arman una historia Una telenovela Y pues no Me van a hacer quedar Como aquella la bandera No sé Ay no quiero No, no, no Cancelado Ya Cruz Cruz Nos pregunta Chinoco ¿Cuántos vestuarios Extra llevaste Aparte de los que Ya tuviste en la pasarela? Pues nos pidieron Creo que Fueron aproximadamente Once los que nos pidieron Pero yo llevaba Dieciocho Ay mi tía Doble No creas que así Ay la grande producción O sea que un body extra Que te llevas Que la chamarrita Por si hechizas con O sea yo siempre Soy así de Tener otras opciones Entonces Entonces Por ejemplo Para el chapulín colorado Yo tenía otra opción Para la india María Este llevaba sombrero Llevaba la gallina Llevaba No la gallina No la gallina Me la hizo luna Perdón Este Llevaba Fue impactada Dije Wow Esta niña Tiene mucho talento Jamás en la vida Yo hubiera hecho Una gallina Agarró como una boa Que traía Winter Creo Y este Rápido le puso Silicón Y no sé qué Hizo un pico Ya era una gallina Espectacular Y yo dije Wow Ella me ayudó muchísimo Avies me ayudó muchísimo Winter Traía muchísimo Material extra O sea Todas traen Como muchísimas cosas Si de hecho Este Te fijas Que en el doblaje Que hizo Winter Contra Avies La capa esta Que trae Como una negra Transparente Era de la más Fichera mía O sea Todos nos prestábamos Y eso es muy bonito La gente ha dicho Ay pero ese es de Regina O el sombrero Que traía Avies Era de Hanti Y O sea Exacto Pues la Rudy Traía la chichita De la Hanti Que le prestó Exactamente Y eso es muy bonito O sea Lo repito Uno nunca sabe Cuando vas a A necesitar De alguien más Yo no les voy Spoilear Pero más delante A mí me ayudaron Como tú no tienes Una idea Y desde ahí Yo digo Esta, esta, esta Y esta Dentro de mi corazón O sea Se ve muy bonito Se ve muy bonito La hermandad Que tienen En este programa Porque pues Como dijimos Ese ratito También a veces Hay mucho ataque Entre uno Y el otro Y entre la comunidad Se da Se siente bonito Y se transmite Muy bien Cuando se ayudan Entre ustedes Claro Y qué padre Que estén captando Ese mensaje Que estamos dando Porque luego Nada más Se centran Como en lo feo Y también Lo hagamos Fuera de En los antros En los bares O sea Qué padre Que nos prestáramos Las chicas A mí No me tocó Esa misma suerte Pero me están Tocando brillando Y es No me ha tocado Esa misma suerte En antros A los que he ido Me han atacado Me han amenazado O sea Han hecho muchas cosas Muy feas Y Yo sentí muy bonito Cuando en la más draga Empezamos con este compañerismo Ojalá Y todas las chicas Trans Dragas Este Travestis Bio Kings O toda esta gama Tan grande Que tiene Los shows En México Compartamos Ese compañerismo Y de verdad Nos echemos la mano Sí Mira nos pregunta Alberto ¿Qué opinión tienes De Apio? Fíjate que Es Un Una persona Que fue como Muy directa Pero creo que fue Este Objetiva Siento que No Vaya O sea No hay que atacarnos Con Con Lo malo O lo bueno Porque Las personas Nunca lo vemos Igual Para ti Un comentario Puede ser muy malo Pero para mí No lo fue A mí cuando me dijo De esta Maya De esta media Que traía como De piedritas Pero que también Traía en el Área del pubis Piedritas Entonces que se veía Desagradable Se veía mal Entonces yo no me voy a quedar Con la palabra pubis Con la palabra pelos Púbicos O sea No me iba a atacar con eso Lo que yo hice Dije Perfecto Voy y me va al espejo Y si se ve desagradable Me la cambio Me la cambié En cinco minutos No sé cómo le hice Bueno Me ayudaron dos personas Ya sé cómo le hice Y este Me la cambié rápidamente Si yo hubiera actuado Atacándome Diciendo No Por qué me dijo Del pubis Qué corriente Qué vulgar No O sea Jamás Una cosa es atacarte Y otra cosa es rápido Agarrar lo que te están diciendo Para bien Y mejorarlo Entonces Sí tocó unos temas Muy sensibles En algunas personas Como Jonti Que tocó el sobrepeso Y la forma en que se veía Su Su cuerpo Eso estuvo muy fuerte Pero Repito O sea Las personas a veces Nos van a atacar Pero depende de nosotros El Con qué te quedes Si con lo bueno Con lo malo Lo desechas Pero agarras lo poquito bueno O lo mucho Que te dijo Y Y lo transformas Y Pues aprendes de ello Me gusta mucho Esa mentalidad Que traes también En el show Que trae Que Que vienes a aprender Y Si se han notado De episodio Que tomas Lo que te están dando Como un buen consejo Y Y poniéndolo En práctica Porque dígate Que yo siento Como dices Que todavía te estabas Descubriendo Tú al momento De grabar La De grabar La Todas Todas No nada más yo O sea La persona que diga Que La persona que diga Que lo sabe todo Es Discúlpeme Pero una pendeja O sea Todos A través de Cada día Estamos aprendiendo Si es en el programa Perfecto Muchas Durábamos 4 o 5 horas Maquillándonos Perdón Y salimos Maquillándonos En una hora Porque nos exiges Entonces Eso para mí Es aprender Y creo que Todas Lo hicieron No creo que haya Llegado una A la más Draga 3 Ni a la 2 Ni a la 1 100% pulida Yo creo que Siempre hay Un cambio de Y un aprendizaje En el proceso De la más Draga Así hayas Estado Uno Cinco Seis Capítulos Entonces Por ahí Este Escuché En el salseo Pasado A este Pepe De Pepiteo Que dijo Que ahí No era Para ir A aprender Y yo creo Que sí O sea Yo hasta Hasta que vi El salseo Dije Porque dijo Eso ¿Por qué no? ¿Quién es Ya 100% pulida Para ir a un programa A demostrarlo? Discúlpame No hay No lo hay Ni las de Estados Unidos Ni las de Europa Ni mucho menos Las de México Este No estamos 100% pulida Siempre va a haber Un detalle Siempre Y es un concurso Sí también A mí se me hizo Como un poquito Como raro Que dijera eso Porque Es un concurso Y no dejas de Como tú dices No dejas de ver Cosas nuevas De aprender Cosas nuevas Y como Ahorita Leíamos una pregunta Que nos mandaron aquí De ¿Cómo fue la evolución De tu maquillaje Para que ya no tuvieras Esa comparación Con mi Con mi otra tía? Y Y ya como Como ya decir Ok Esto es Regina Yo la veo Y ya sé que es Regina Porque yo Al momento de que te vi Como la India María Yo vi a la India María Personificada Pero también Yo te estaba viendo Al mismo tiempo A ti ¿Sabes? Sí Mira Yo soy una persona Que se dedica A esto Al maquillaje No estoy casado Con un solo maquillaje No estoy casado Con una sola ceja Un solo color de labios El maquillaje exagerado El maquillaje light Si te fijas Ahorita traigo colores Como de Kim Kardashian ¿Sabes? O sea De que puros cafecitos Y así Que bonita Pero Pero Mañana puedo salir Con ojos en la cara Puedo salir con Dos ojitos aquí Con la boca roja Con la ceja de Valentina Con el delineado De Raven Con Los pupilentes De Mistabú O sea Yo no sé Por qué quieren encasillar A una drag queen Con un estilo Por qué no permitirnos Jugar con toda esa gama Tan enorme De maquillajes Y un día verte De una manera Y un día verte De otra Yo no estoy casada Con ningún estilo Se los repito Cuando me maquillaba De Valentina Me encantaba Verme como Valentina Me encantaba Porque la gente Este Me comparaba mucho Y me daba mucha dinerita Y este Y le encantaba Verme diciendo Hello it's me Y esas cosas Este Pero Este Yo no me voy a casar Con un estilo Y lo digo Por última vez Para que ya me entiendan Yo si quiero Mañana salgo Sin pestañas Y me vale O sea O sin ceja O con ceja O ceja delgadita O ceja gruesa No van a haber Un solo estilo De Regina Yo Cada día que me maquille Voy a tratar De experimentar Nuevas cosas Para no Este Quedarme Nada más Con un uña Con todo respeto A todas Sí Nos pregunta Miguel Sandoval ¿Qué piensas De ese 360 Que está buscando La producción ¿Crees que las encasillan A todas Se minimizan El talento De las chicas? Siento que Un 360 Es algo Un nivel Máximo Que No siento Que exista Siento que O sea Hay muchas ramas En el drag queen Muchas son buenas Para cantar Otras para bailar Otras para Ser cómicas Otras para Dar terror Y siento que Ese Concepto De la 360 Hace que muchas Pierdan su camino Es decir Por ejemplo Y con mucho respeto Lo voy a decir De mis tabú Yo este Amo Que me dé miedo Amo O sea Amo Amo A mí me gustaba Mucho verla En este terror Pero cuando te exigen Un 360 Dicen No pues ahora Voy a ser cómica No pues ahora Voy a ser bonita Me voy a quitar Pues lo terrorífico Y siento que muchas Se pierden En eso Pero Este No Siento Que si yo me quiero Dedicar por ejemplo Al baile Tienes que echarle Muchísimas ganas Al baile Porque imagínate Un día Dedicarte al baile Al canto A ser cómicamente bonita A hacerte el cuerpo bonito A peinarte No hombre Mana Pues te vuelves loca O sea te vuelves loca Totalmente No mejor Este Yo creo que Es mejor Ir descubriéndose A sí misma Ojo No estoy hablando El maquillaje Porque luego Me van a tachar De loca Estoy hablando De las habilidades Si Y Yo tenía una Bueno más bien No tenía Tengo todavía Échamela Este Como Como llegó a ti Como llegó a ti La mantra Como dijeron Tú eres Este Una persona De la secreta Ustedes mandan Su Su video Para audicionar O nada más La producción Las elige Les voy a contar Un poquito La historia De cómo fue En noviembre Del año Pasado Un amigo Me dijo Oye tienes que ver La más draga 1 Y la más draga 2 Está muy padre Y no sé qué Yo no conocía el programa Me aventé La temporada 2 Me gustó Me llamó la atención Y después Me aventé la 1 Y dije Va el concepto Va como evolucionando Qué padre ver Como Qué sigue en la 3 Yo quisiera Meses después Este Sale la convocatoria Y nos piden Un video En donde expliques Como tu drag Tu esencia Y estas cosas Y varios puntos Y varios puntos Que se debían De cumplir Y yo dije Vamos a ver Este Yo soy de rancho Nunca lo he negado Me encantan Mis raíces Pero me encanta Ser muy bonita Entonces Vamos a llevar Toda esa fantasía Drag Al rancho Vamos a ver Qué pasa Me voy a mi rancho Grabo un video Muy bonito Que está por ahí En youtube Espero que lo vayan a ver Así se llama Audición La más draga 3 Regina Bronx Y este Me fui a mi ranchito Grabamos Con la mano en el corazón Lo mandé Dije Dios mío Pues a ver Qué pasa Tenía meses Haciendo drag O sea Era muy muy poquito A los días Me mandan un correo No mentira Me mandan Me marcan De un teléfono De México Y me piden leche Y yo dije Oye Ahí venden leche Y yo dije Ay Qué tipo de leche ¿Verdad? Porque ahorita Ando muy seca Dices tú Porque Ahorita yo Mira A lo que caiga Y como se ponga Pero No Este Era una broma Que me estaba haciendo La producción Bruno y Carlos Me la estaban haciendo Yo estaba a punto De colgarles Porque dije No me estoy trabajando Imagínate Que me estén pidiendo leche Mientras tengo allá La señora cortándole el cabello Iba a cortar La llamada Y en eso Ya me dicen Que eran de la La producción era más draga Que acaba de ser seleccionada De hecho Fui la primer seleccionada De la temporada Eso para mí Es muy bonito Entonces Ya me explicaron Que la dinámica Era Si mi video Era de los mejores Yo pasaba directo Sin hacer una audición En vivo Es decir Mi sede más próxima Era Guadalajara Iba a competir Contra Avies Madison Y otras niñas Que estaban por ahí Pero a mí me dijeron Mi madre Que mi hijita Usted empiécese a preparar Porque usted ya pasa directo Al cast Eso para mí fue maravilloso Fue muy bonito Hasta que me dieron la noticia De que por secreta Obviamente Como el nombre lo dice Yo no podía decir Nada Todo iba a ser en secreto No podía pedir ayuda No podía pedir ayuda De nadie Porque si a alguien Se le ocurría decir Algo sobre los retos Algo sobre que yo era Este Elegida Que pasé directo Y todo esto A mí Me descalificaban Inmediatamente Entonces Pues fue así como de Shet O sea Es muy bonito Ser seleccionada Y ser la primera Pero Pues ¿Cómo le hago? Yo tengo muy poquito Tiempo en esto No tengo casi vestuarios Mis vestuarios Eran como de Selena Y Jennifer López Y dije Pues no voy a llevar A Jennifer López Y a Selena ¿No? Entonces fue Trabajar mucho En estética Para empezar A comprar pelucas Para empezar Este Pues no sé Endeudarme con la tarjeta De crédito A pedir Más bien pedía Como préstamos No pedía tanta ayuda Yo lo que hice Fue pedir préstamos Por aquí Y por allá Que ya gracias a Diosito Estoy saliendo De esas deudas Pero este Fue más bien eso O sea Endeudarme muchísimo Para poder Lograr todos los outfits Aparte Y a todos Dime ¿Cómo? No te voy a preguntar Que sí A todas A todas les dieron Los retos Y todo al mismo tiempo O ustedes primero Por ser las No A las secretas Nos dieron antes La lista de De retos Dos meses antes Creo que no lo dieron O dos semanas antes No me acuerdo Muy bien Y no te voy a echar mentiras Pero sí Estoy segura Que no lo dieron Antes que a las Seleccionadas Porque Gracias a nuestro video Fue un premio A el esfuerzo De Me Explico Y Pues el tiempo Se pasó rapidísimo Sí O sea Te dan la lista De precios Y empiezas a idear Bueno Para este reto Voy a hacer esto Yo soy mucho De que dibujo Entonces Dibujaba No sé El chapulín colorado Fue lo primero Que se me vino a mí La mente Yo dije Nunca En serio Nunca hagan eso Lo primero Que se te venga a la mente A otras Veinte personas También se le viene a la mente Entonces Cámbiale Vete por segunda Tercera Cuarta opción Para que seas Única Y no se vea igual Chapulín ¿Qué dices tú? Ay Los de Chapulín Qué horror Que la chapulina Bailarina Que la pelona Que la greñuda Ay Qué horror Qué horror Qué horror Y este Fíjate que para el reto De la chapulina Colorada De la macha espíritu Mi segunda opción Era cambiar de popis Hacer una revelación A Kiko Nadie hizo a la popis Y nadie hizo a Kiko Yo dije Esta ¿Por qué no me llevé Esa opción? Qué menso O sea Qué tonto Qué tonto Qué tonto Y trae un trajecito De Kiko Pero este No trae La revelación De la popis Entonces no se iba a poder Y Me dio Mucho para abajo Porque eso era De mis retos favoritos Que me gusta muchísimo El personaje Todos los personajes De Chespirito A mí me gustan mucho Y este Dejando atrás la polémica Porque luego dicen Ay Regina Apoya No sé qué Pero Pues Así es esto Y En un capítulo Creo que fue El de la Más Chespirito Que yo lloraba mucho Porque no tenía Como mucha ayuda Ni de mi familia Ni Ni de amigos Una De amigos Porque pues yo no podía Confiar en cualquier persona Confié en mis diseñadores Que son dos personas De aquí de Aguascalientes Pero estas personas Se dedican más bien A ser vestidos Como de noche ¿Sabes? Como trabajarle más A las mujeres Cuando yo les llevo proyectos Este A ellos Pues se quedaron así De Regina Pero ¿Cómo hacemos eso? Entonces Fue de yo también Traerme cosas a mi casa Y estar noches desvelada Este Pegando piedra Haciendo esto Haciendo lo otro Yo no peinaba pelucas sintéticas Peinaba mujeres ¿Me explico? De cabello natural Entonces es muy difícil Como aprender En unos cuantos días A hacer todo esto Del Del Drag Y tenías como una noción ¿Me explico? Pero Cuando eres secreta Cero ayuda De las demás personas Cero ayuda Ya vimos que pasa Por ejemplo Con Alexis Con Amelia Que pidieron ayuda Las traicionaron Y pues ándele mamacita Casi que se me van Como la catorceada Dices tú ¡Uy! ¡Uy! Oye Hay mucha Habladuría ahorita De que el salseo Este último salseo Se grabó Mucho tiempo después No No De hecho Todos los salseos Se grababan siempre Cuando Los jueces Estaban deliberando Porque los jueces Tardaban mucho En deliberar Y Pues en decir Como las puntuaciones Ahí ustedes Lo ven como muy resumido Y se extiende La gente dice Son demasiado largas Las críticas No saben Lo que es Estar ahí Dos horas Escuchando a todas Por ejemplo A veces Quitaban las críticas De Letal Pero Letal Era la que más Extendía Luego Esta Yari Mejía Era muy bonita Pero también Se extendía mucho Imagínate Decírselo A trece personas No eran Casi dos Tres horas Estar paradas Ahí con tacones Cuando Cuando la vogue Nos regañó De que nos paráramos Bien Dije Ay mamacita Pues párate tú Aquí tres horas Porque fíjate que Este salseo fue diferente Porque Ya sabían que había Y ya sabían que Winter Se habían ido Porque fueron por ellas Exacto Haz de cuenta que Hubo mucha polémica Ese capítulo Hubo mucha polémica Y este Pues yo no sé nada Y no les puedo decir Pero este Espérense a mañana Y nos Ay la que se viene Regresa una ¿Verdad? Regresa una No sé No sé Todo puede pasar Los amo mucho No manches Neta que Mañana Yo creo que Si ardió Ardió la semana pasada Yo creo que esta semana Va a arder más Sí Fíjate que Este No es por sangrona Y esas cosas Pero esta temporada Ha traído Un de qué hablar Un de temas Un de polémica Peleas Amor Todo Ha sido muy buena Muy muy buena Yo creo que Las chicas que estamos Esta temporada Hemos dado mucho De qué hablar Y digo hemos Porque a nivel mundial Hemos estado sonando Y eso Me da mucho orgullo Mucho mucho orgullo Porque Es bonito que La gente Ponga en alto México Y eso me da Muy muy mucho cari Sí La verdad que A veces A veces Hugo y yo Que estamos acá En Estados Unidos Y le digo Ay por qué No O sea Dicimos Allá todos ahorita Se están presentando Aquí los clases Están cerrados Yo vi que Algunas Dije Ay se lo mandé Roberto Y le dije Ay quisiera estar en México Para ir a verlos Pues vénganse Acá quédense un ratito No te vas a matar Para comprar tu boleto En Aguascalientes Que es mi ciudad Su casa también Cuando gusten Gracias Aquí hay muchos Centros abiertos Hay bares No sé si esté bien Que lo diga Pero Tomamos todas las medidas De precaución Y este Pues se trabaja Y la gente No dejamos de trabajar Porque Pues imagínate De por si uno está loca Encerrada No pues Nos volvemos Totalmente desquiciados Y ya nos están dejando trabajar Ya estamos saliendo A algunas ciudades Cercanas de aquí Ya he salido a México A Guadalajara A San Luis Potosí A León A Zacatecas Entonces ya Gracias a Dios Estamos como Adaptándonos A esta nueva forma De trabajar Porque Este No es así como de Ay salgo sin mi cubrebocas Me vale Me besó a Memo Que me importa Bueno eso sí estuvo mal De mi parte Eso sí estuvo mal De mi parte Pero Bueno pero hubo 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 ¿Cómo se dice? Consensión Fue consensuado Sí Fue consensuado Ya le habían tomado La temperatura Y todo Ya Yo ya sabía La chica Pero ¿Cómo le tomaron La temperatura? ¿De la de así O del recto? Fue anal De consa Porque yo se la tomé Y ya le había bajado La temperatura Claro Dígate que Tenemos muchos comentarios Diciendo que Que bonita Oh Se me perdió El comentario Bueno ¿Quién me lo A ver Léemelo ¿Quién me lo Digo? Pero Nos preguntaron Que No me estoy echando Un pase No Paulina Rubio No me estaba Diciendo Nos preguntaron ¿Me quedó blanco? ¿Mande? No No Luego dice Que me he echado Un pase ¿Qué dijo? Que se le había quedado Blanco Memo Tal Porque queremos verte Aquí está Bajo Mira Nos preguntaron Bueno Nos dijeron Si nos dabas Algún tip Para las personas Que querían empezar En esto del drag Pues mira Dibújense Imagínense Proyectense Como les gustaría Que fuera su drag Básense Siempre en una persona El inspirarte En alguien No es un delito Es más bien Tomar como un camino Esto me gusta a mí Este es mi talento Esto quiero mostrarle Al mundo A través de un personaje Pero Primero Dibújense O sea Digan Yo soy así como No sé La vaquera No sé Yo soy La bonita Pero no sé Yo quiero ser como Terrorífica O sea Hay muchas raíces En esto del drag Y puedes empezar Como a crear Este personaje Yo me remonté Mucho A mi infancia Y quise darle A mi niño Lo que tanto Había hecho Que era Frente al espejo Y cuando nadie Nos veía Ponernos una toalla Y jotear Y ser bonita Y sabes que Yo siempre me enredaba Como en la toalla De mi mamá Que era la más grande Y me hacía como Hubis Y me hacía cintura Pero siempre mostraba Entonces Yo dije Pues es que a mí Siempre me gustó Mostrar cuerpo Y admiraba el cuerpo De mis hermanas Y de mis primas Y yo decía Yo quiero ser acuerpada Yo quiero ser una chica Muy latina Muy acuerpada Muy bonita Y Y pues de ahí va Como que de ahí va Como todo lo que tú quieres Lograr a través de tu De tu drag Mira ahora se fue ya tu Tu compañero A echarse el buen Es mi esposo Ay tú Se puede Se puede Es que me faltó La frase compañero De vida Me Nos preguntan Sobre Leandra Rose ¿Qué pasó? Pues Leandra es mi amiga Hubo ahí un juego En que Me dijo que yo le gustaba Yo le dije Que a mí me gustaba Pero Pues nada O sea Eh No Se me hace muy guapa ella Pero no 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 siento que seamos Como compatibles Nos pregunta ¿Seriales Diana Mana o algo así? Sí, verdad Se sabe Se sabe Nos pregunta Reli Ramírez Que si mañana Vas a estar en Aguascalientes ¿Dónde? ¿A qué hora? Mañana los espero En Germanelas Bar Sobre Madero En el centro de Aguascalientes Vamos a estar en la proyección La más proyectada Y este Vamos a estar en punto De las 8 de la noche Para que estén ahí cenando Echándose que el dream Platicando conmigo Todo esto que hago en los en vivo Lo mismo lo hago en persona Para que conozcan A través de mi experiencia Perdón Este Lo que pasó Ya está veniéndote el De cuando te agachaste Se sabe No, pero Nos dicen que si aceptarías Una convivencia en Zoom Con tus fans Claro Me encantaría Me encantaría Lo tengo planeado La semana pasada Iba a salir el primer Giveaway Que les quería hacer Y a través de esto Les quería dar Bueno, yo hablé con las marcas Que me han patrocinado Como de lentes De contacto De pelucas De uñas De joyería De esta cosa De atrás del celular No sé cómo se llama Como el protector del celular O sea, todas las marcas Que a mí me han regalado Cosas de las pestañas Yo les pedí Que me dieran algo Para mis seguidores Entonces Quiero hacer un giveaway Para ustedes Para que participen Y para que Conozcan Este Más Y se atrevan A traer estas cosas Pero Al final de Quiero hacer con Las personas Que tengan los primeros lugares Un Zoom No sé Con unas No sé con cuántas se pueda Yo soy antitecnología Pero si se puede Con unas 10 15 personas ¿Qué desmadre se va a hacer? ¿Quién sabe? Pero hay una convivencia Porque pues ahorita Las convivencias físicas Son muy difícil Y Lo bueno de la tecnología Es que nos acerca A personas que no Tienen la posibilidad De viajar Hacia donde tú estás O De transportarse De un país a otro No sé Etcétera Y Eso es muy bonito O sea, la tecnología También nos puede ayudar Para bien Sí Nos pregunta Fabi A 91 ¿Vas a volver a ir A Guadalajara? Sí, claro Tengo la semana Que entra un viaje A Guadalajara Porque Déjenme les platico Que estoy Con un productor Musical Armando Mi Cancioncita Que con esta voz Pues quién sabe Van a tener que meterle Mucho autotune Pero Quiero Quiero empezar En este ámbito De la música Me encantaría El año Este año En enero Gané un concurso Que se llama Drag Best Y precisamente En Guadalajara Donde estuvo La señora Lady Kero A 10 Madison Estuvieron ellas Y lo gané Y uno de los premios Fue ese El que te iban a regalar Una canción Entonces Yo ese premio Fíjate que lo tenía guardado Yo decía Pues yo no me veo cantando No tengo la voz Pero este Ahorita que está Lo de la más draga Siento que es un buen momento Para yo darles Como Algo de mi drag A través de una canción Sería muy bonito Sí No Y de verdad Es perrísima En un vídeo musical Perrísima Sí En área En área En un vídeo Fusión Sí me imagino Fíjate Sí me imagino Fíjate que ¿Verdad? Están comentarios De El avispero ¿Qué dice el avispero? ¿Qué suena? Son muy líos No líos Son muy ¿Cómo se dice? Muy alebrestadas Andan muy alebrestadas Las abejas aquí Mira Que participes en un Zoom Con el avispero oficial El avispero Te apoya para los Zooms El avispero Te apoyamos Si queremos proponerte Un Zoom Claro Échamelos A ver ¿Qué aquí? ¡Ay! No Sí Me encantaría Mándenme un mensajito Este Un DM Y Nos ponemos en contacto Me explican Cómo se hace esto De los Zooms Y con muchísimo Muchísimo gusto Eso ¿Y sobre qué sería Tu canción? ¿Ayuda o bufe? Nos dice Fabián No, yo creo que bufe No soy bufona No sirvo para Ya quedó Ya quedó en el pasado ¿Verdad? Las canciones del bufe Ya sé cómo Fíjate que No es que Que haya quedado En el pasado Sino que Hay personas Que tienen talento Para bufar Te lo juro O sea Hay una amiga mía Que se llama Alpha Lady No sé si la ubiquen Ella es una Drag Queen De Ciudad de México Que es Buenísima Para bufar O sea Te dice algo Una crítica Y aunque la crítica Sea muy fuerte Tú te cagas de la risa Es lo bueno ¿Sabes? Pero yo no O sea Yo no sé Yo no sé Insultar a través De lo cómico No me siento Pues de esas bufonas Y este Yo quiero Que tenga mi firma La canción Entonces quiero traer Algo muy grupero Algo muy muy grupero Pero que se pueda Escuchar en un antro ¿Me explico? Porque es donde yo trabajo No te voy a traer Algo de la banda MS No Pero tú Tú con Ana Bárbara ¿No? Sí Muy Ana Bárbara Muy Selena Muy Jennifer Peña No sé Ni en el Conde Aunque ¡Uy! Algo así O sea A mí me encanta Mucho como lo grupero Llevado al antro Me encanta eso Entonces Creo que no existe Tal cosa Y lo podemos No sé Experimentar Desmenuzar Para ver Qué queda Y pues igual Igual ahí Me escucha Igual nada más Yo la pongo Pero No pasa nada Les vuelvo a decir Que ya le hayan Mandado la dinerita Aquí a mi A mi amiga Regina Regina Y Mal les vale Mal les vale Sí Jotas Y ¿Con quién Es la que más Con la que mejor Te has llevado De la madra Con la que mejor Me llevo Es con Aviesc Con ella Me llevo muy bien Ay si traigo moquitos Me dicen eh Porque Como que traigo alergia Traigo moquitos No No Bueno Bueno Entonces déjenme No traes moquitos Se te ven Mequitos Dices tú Qué rico El rating El rating La rating Dice Déjenme Eche otro pase Espérenme Regina Regina Nos faltan 40 segundos Lo vamos a cerrar Y nos vamos a volver a conectar Sí claro ¿Tienes tiempo todavía? Ah sí Sí Mira sabes que Denme un minutito En lo que yo me retojo Y me sacudo mi naricita Y un minutito Y regresamos con toda la gente Ok 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 Ahorita nos vemos entonces chicos No se vayan Nada más denos un minuto Ok ¿Tienes más agua aquí? Entra no me Pero tienes mi paquita aquí o no Hi Monica We love it too It was free Hola hola Y ahora sí Ya estoy viendo palas ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Qué chisme traían niños? A ver Tu novio está muy serio ¿Así eres de seriecito o qué pasa? Sí Así Sí Yo soy aquí el loco de los dos Dices El revés Ah sí Se nota bien Entonces son el yin yang Eso me gusta ¿Ya tienen mucho de ser una pareja? Cuatro años Y uno casados ¿Casados? Sí Por eso dije que era mi esposo Wow Wow Muchas felicidades Los invitamos en este momento Ojalá no duren Yo creo que uno de mis propósitos es ese Casarme Yo quiero casarme En Cancún Por si mi futuro novio anda por ahí viendo esto Mi amor Ven juntando dinerito Porque me quiero casar en Cancún A las 7 de la tarde Nos lo mandemos a Memo A ver Espérame Estoy poniendo tu paper nuevamente Para ponerla acá arriba No, yo este Con Memito no Memito es nada más mi amiguito Ah, sí, verdad Sin derechos Sin derechos A Listo Ya está el paper ahí arriba Para que sigan dando la dinero Oye, pues muchísimas gracias a las personas Ahorita revisé Y ya Ya hubo Gracias Ese dinerito Ojalá Dios se los multiplique No por dos Sino por cien Ojalá les llegue más Muchísimas gracias por apoyarnos Me da mucha felicidad De que sí De que sí lo hagan también Sí, la verdad Y fíjate No sé si tuviste la oportunidad De verle el El programa De toma mi dinerita Que decían que de propina Se llevaban más dinero Que lo que estaba dando Pepita Sí, de hecho Este Gala Que es una de mis amigas Del Coven De Red Este Ella se llevó mucho dinero De De Paypal De la dinerita De las propinitas Yo por ejemplo De repente No sé Estoy En mi casa Sin hacer nada Y me llegó un mensajito Saludándome o algo Pero con una propinita Ay, gracias Dios Porque Pues no traía para esto No traía para el otro Ya me llegó el cobro Del agua De la luz Que de Sí, está bien Está bien Oye, ¿y cuánto se gastaste tú En tus vestuarios Para la Mazra Pues no me gusta hablar de dinero Pero sí fue Una cantidad muy grande Que yo no pensaba Que se gastaba Pero todo es muy caro Es alrededor de 100 mil pesos Más o menos Es mucho Mucho dinero Bastante dinero Pero Es un dinero Que lo inviertes Con ganas Y que La palabra clave aquí Es Invertir Exacto Yo por ejemplo A mis pelucas Ya les di vuelo La morada La azul La roja La verde Ya me las puse con chongos La corté La peiné La lacie Y pues de eso se trata O sea, sacarles mucho Mucho provecho A las cosas Que ya se compraron Porque imagínate Que yo me hubiera derrumbado Ahora En lo de que estuve En la menos Ya no quiero ser Drag queen Ya va Y no Pues toda la inversión Ahora le a trabajar Lo que sigue Sí Y todas las pelucas Que usas Son cabello real Tengo Este Tres pelucas De cabello natural Humano Esta la hice yo Precisamente Tejidita Con manos de Regina Y este Por la estética Tengo una estética Puse ahí un Un letrerito De que ocupaba Cabello natural Y pues todas Mis clientas Por ahí Yo pensé Que del que cortabas Ahí recortabas Ay claro Claro El fleco de Selena Es puro del que cae Ahí abajo No No te creas No Es caro El cabello es caro Y la coleta Se compra cara La más cara Que tengo Es la que utilizo De Jennifer López Y la que utilicé Para Nay La de Mia Colucci Esa me costó 10 mil pesos Sí Estuvo bien Pada esa foto Ay no Regina Que tomaste el evento A la Jonti Se los ve entumbada Sí Bien tumbada J Ubícate Yo cuando viajamos Yo cuando viajamos Dije Oh Qué chica se ve Qué padre se ve Pero luego yo me encontré Estas fotos De la mano de Roberto Y was like La Regina Esto si es Mia I was like Yes No pues No yo no fue Con ninguna mala intención Yo creo que Mia Colucci Es un personaje que Sí ¿Quién no le gusta A Mia Colucci? ¿Quién no quería ser Mia? Ser fresa Pero berrinchuda Pero traer al charrito Montaperros Tener la estrellita aquí Tu casa gigante Que te vayas A recoger el chofer Ay qué rico Sí Que te manden De castigo a París Sin tu daddy Ya sea No te pones a pensar A veces que Ya ves la novela Y dices Qué pendejadas me gustaban O sea Te lo juro No en realidad No en realidad La novela en sí Sino Los caprichitos Que en ese momento Tú decías No sea huevo Y que Yo se lo voy a hacer También Yo le decía O le hacía Uno de los berrinches Que hacía Mia Colucci A mi mamá Y me soltaba Tres bofetadas Empezaba con la escoba Como la mista Dices tú Ay no Es que Eso amo 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 Mucho A ver Hay que punde ¿De dónde estás? Algunos quieren Que les cortes el cabello O que Dónde está tu estética Vénganse Este Mi estética Está sobre Avenida Ojo Caliente En la ciudad De Aguas Calientes Estamos Al noroeste Estoy yo Estoy Miguel Estoy Chaki Bueno Hay varias personas Que Los pueden atender Y Con muchísimo gusto Si yo estoy libre Pues Les corto por ahí La greña Fíjate que Ahora que dije Que eres estilista Déjenme les cuento Que Hay chicos Que me dicen Que si depilo La parte Ay Apenas iba a ir A eso No Apenas iba No Yo te voy a decir Que se está aclarante No Como la chica y ríe La dices tú Ay no Pónganse limón Pónganse limón Por las noches Aunque les arda Más rápido No Imagínate Yo creo que no Yo cuando estudié Estilismo A mí no me dieron Este Depilación de pubis Creo que es una parte Muy íntima Y hay lugares Especializados Para eso Pero luego La gente es bien morbosa Fíjate que hubo un chico Les voy a platicar Sin dar nombres La semana Como antepasada Me empezó a mandar Fotos Atrevidas ¿No? Pero él Según esto No era para Para tener relaciones Conmigo ni nada Sino que me decía Oye Regina Mira fíjate Yo nunca he podido Rasurarme bien Mi parte Entonces quiero que me ayudes Y yo Como porque Vas a pedir ayuda A una drag queen Para que te enseñe A depilarte tu pene ¿No? Y yo No pues es que yo A eso no me dedico Y estas cosas Bueno te voy a mandar Una foto de como lo tengo Para que tú me digas Como yo Pues no me voy a decir Mándala No Luego se pasan Se pasan Ya ni me dicen Hola y me mandan Ahí sus fotos No me manden Ese tipo de fotos Ahora si me regañan ¿Cómo se llama? Nos dicen que ¿Cómo se llama la estética Y si tienes Número de teléfono Para hacerte cita? Sí claro Es Ahí Bueno en Instagram Hay una página Que se llama Deluxe O sea D-E-L-U-X-E Guión bajo H-S Ahí se me fue la onda Deluxe Guión bajo H-S Ese es mi Instagram Para que vean mis trabajos Ahí está el número De teléfono Y dirección Para cuando ocupen Más bien me dedico yo A maquillar A peinar También hago transformismo En hombres Me ha caído mucho trabajo De eso Gracias a Dios De niños que quieren Este Empezar en el transformismo Pero no se saben maquillar Yo los apoyo En esa cuestión Este También hago mucho Novias 15 años Pero también hago corte Color Y demás Pues todo Ay las horas de los tamales Perdón ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Tamarres? Tamales Dice Ay qué rico Ay los doces Ay qué rico ¿A qué hora se le ocurre Pasar al de los tamales? Qué oso Qué vergüenza Es una hora más ¿No? Son las 10 Aquí son las 10 Con 12 minutos Desvelado El de los tamales Dices tú Fíjate que para la cenita Qué rico Ya sé No y aquí en los Estados Unidos Se cena como a las pinches Siete de la noche Y seis y media de la tarde A las cuatro O sea ya nos estamos acostando Ya tenemos un chingo de hambre Pues sí Yo ahorita ya tengo hambre Mano No te vas Con la gachadita Voy a ir a comprar Un tamal Voy a ir a parar El tamal Señor No No hubiéramos hecho este en vivo Mira comiendo la papa Ay sí Qué rico Ay no Volviendo un poquito al programa Este Si no estuvieras tú ahí Tú a quién Fuera la que le dieras tu dinerita Mi dinerita Uy qué difícil Lo repartiría entre varias de ahí No una Tres Una Bueno tres Las tres Ok Se lo daría a A diez Mi primera Se lo daría a Jonti Uy Ay No pueden ser cinco No pueden ser trece No pueden ser trece Catorce Eh Winter y Luna Y a Joy No bueno Es que a muchas A muchas Pero yo creo que a la que le daría Mi primer dinerita Es a diez Ay Se sabe porque Yo ya le encargué muchísima ropa Yo tengo ya Este Unos tres atuendos Que me ha hecho Cuatro Cuatro atuendos Que me ha hecho Y los amo Los amo Los amo Trae un concepto Como muy nuevo De estas Y me encanta O sea yo por ejemplo Le mando mi boceto De lo que quiero Y de mi locura De outfit Que se me ocurre Y me lo ha cumplido Este que acabo de utilizar Dorado No sé si lo vieron Como de caballero Del zodiaco Les encantó Y me lo hizo Avies Y este ¿Cómo perdón? Que que perra Mi tía Digo Ah claro Yo ya he visto Avies No Yo sigo fiel A mis diseñadores También de aquí Aguascalientes Porque se aventaron Una súper tarea Conmigo Y Pues fue difícil Déjame Me enreglo el gallo Man Porque nunca imperfecta Dices tú No jamás Ese es el peinado De cuando ando haciendo En vivos Y este Y pues nada No son caros Realmente mi hermana No da caro Y trabaja Muy bien No la verdad Es que no No se nos hizo Muy caro Lo que Lo que encargamos Y No Y ha vestido A grandes drag queens Como Violet Chaski Ahora vistió A Pepe De Pepiteo Ah Para lo del video ¿Verdad? Si Trae una capa De Avies ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes si? Bueno no sé si puedes decir esto Pero ¿Van a sacar videos de Dinerita Y de Pasarela O alguna canción? Pues sí Si se va a sacar Este De Ya ves que hoy Hubo como En esta ocasión Hubo muchas canciones No nada más una Y nos van a estar Yo digo Repartiendo como en varias Este Como grupitos Para estar en todas las canciones Pero si está pensado Hacerse Video para todas esas canciones Me supongo Porque este Este video de Pepiteo Se ve caro Pues la producción De La Más Drag Es muy cara Muy muy cara Traen este Cámaras El set fue muy bonito NYX Cosmetics Fue grande Papá guapa Pues no cualquiera Te lleva Toda Una Van Pues el trae Comida Desayuno Y cena Y este Y aparte nos daban por ahí Nuestro cafecito a mediodía Con nuestro panecito Y todo O sea Todo eso es muy caro Muy caro No y luego También está acá Todas mis cotas Amigas Que se quieren Se quieren comer Al de papá guapa Ay no No yo no A mí no me gustaba ¿Alguien le tiró la onda Ahí de las De las compañeras? No Él era el que nos tiraba la onda O a tóxico O a tóxico O a tóxico O a veneno No Ajá Yo prefiero Ajá 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 A mí me encantan mucho Cuando son muy latinos Cuando son muy chacalones Y este De tepito Sí tóxico Es muy chacalón Chaparrito Pero Ay cuando son así morenitos Barboncitos Uy Uy Va a sacarlo A esta casa Está escuchando Que se abrió Este Una llave del agua Déjame Le marco a Memo No Oye ya Era Hasta yo era Sudando Uy chicas No Este Pues Iriam Que es de este veneno También está Muy guapo Muy muy guapo A mí se le hace mucho más guapo Pues es que es muy alto Y tiene la cara Como un poquito más Varonil No O sea No varonil Pero No de hecho es más bonito Es como más bonito De su cara Más minito Porque no me gustan Tan chacalitos Pues Hugo no es chacalón ¿Tu esposo se ve chacal? No Sí Uy Dice que es chacal Dice que ¿Qué es chacal? No sabes que es un chacal No es que Hugo Es nacido en los Estados Unidos Entonces No conoce todavía Muchos términos Ya muchos A veces me dicen cosas Que yo no sé Que no sabe Que son Pues mira El chacal Viene de la historia De A ver Es referente A este Que era como un perro Que tenía como un cuerpazo De todo Ay perdón Ay perdón Ay no te me dio Como el válgame Dios No tengo coronavirus Este Viene De esta Entidad Que era No sé si Egipcia Maya No sé qué era Hablo desde mi ignorancia Que era como una cara De un perro Pero que tenía un cuerpazo ¿Me explico? Ese Era un chacal Entonces Se hace referencia A que no es muy atractivo De la cara Es muy varonil Muy fuerte Como un perrito Pero que tiene un cuerpazo Ay ahorita ya nos sonó Como nuestra tía Johnny Carmon Hablándonos de historia Me sentí mi Camerino Nix Dices tú Ay no Qué horror Ni me han dejado Si lo tardaba un chingo De tiempo Platicándole Te lo juro A veces que dicen No manche Regina se está durmiendo Es que hablaba demasiado El hombre O sea No se le critica El que sea muy inteligente Es muy inteligente Es muy letrado Yo no sé Cómo le hace Para aprenderse Toda esa información A mí Acabo de hacer Un comercial Para una marca Que se Que se contactó conmigo Y era una frase Muy chiquita Y yo no me la grababa Por nada del mundo Duramos todos Un día En una grabación Pero ese señor Se aprende O sea Es una Biblia andando Y eso sí se le reconoce Que es muy muy inteligente Pero Este Para mí Era demasiado rollo O sea Yo ya decía ¡Ya! Ya déjame maquillar Y cambiar a lo que voy Justo eso O sea Era muchísimas cajas Teníamos una bodega grande Y todas Metíamos ahí Nuestras cajas Con nuestros nombres Y todo Pero O sea A veces Mis cajas Quedaban abajo De las demás Entonces tenías que Sacar todo Buscar la tuya No era esa Y todas Ay no Era un desmadre Total Entonces Ya lo que quería hacer Era que el hombre Dejara de hablar Para empezarte a maquillar Y empezar a ver Qué vas a hacer A ver Y otra Otra pregunta Que nos tienen A todos todavía Como Como en suspenso De qué está sucediendo O qué pasó ¿Ya Si se encuentran Las plumas De Madison? Esas plumas Nunca existieron Nunca existieron A mí se me hace Que por liosa No sé En el episodio pasado No que Cabe de salir Este martes pasado Pero al pasado Se me hace Que como Quiso traer Tierrilla Y ahí Con la Fanti También O cuando le dijo Sí Es pisañosa Es pisañosa No Yo creo que Es un personaje También Madison Y como te digo Hay gente Que le va a hacer Como Este tipo de peleas Yo no No soy de pelear Me defiendo Pero no No soy la que Empieza a crear El lío Siento que ella Es de esas Y es en buen pedo O sea Yo lo digo En buena onda Le funciona Qué padre Pero Hay que tener Mucho valor Para empezar A armar un lío Con alguien Porque precisamente Puede pasar Esto que pasó Con Conti Que muchas personas Se le fueron Encima ¿Sabes? Y de las plumas Este Ya hablando En serio No sé Si las llevaba O no Yo creo que Nunca salieron No me acuerdo Si más adelante Salen Pero Pues creo que Se llevó todo A un límite Que no se debía Por eso Mi intervención Ahí fue De Ya O sea Ya cállense Está muy bonito El ambiente Como para que Vengan a armar Sus pinchen dios Y Y digan Ya no mames Y estas cosas O sea Bueno Bueno a mí Se me hizo Muy cagado Eso Y no me gusta Este Las personas Así Pero Sí Ajá Sí porque César Sí Siento que Estos camerinos Nix Han sido Como más Controversiales Que los demás Y fíjate que Guajardo Es muy perra Ajá Se sabe Que no No lo Que no lo llevó Tan al extremo Como lo están Viviendo ahorita En esta temporada O sea Porque los camerinos Anteriores Eran como un poquito Más light Y no duraban tanto Y está súper chido Que nos avienten El salseo Porque Es No sabíamos Que necesitábamos El salseo Hasta que lo vimos Hasta que existió El dichoso salseo Fíjate que Mucha gente dice Que nos marcan Como lo que tenemos Que decir Pero pues claro Que no O sea No somos Actores No somos actrices Para grabarnos Tanto diálogo Y tanta pelea La diferencia Es Que La persona Frente a una cámara Actúa diferente Si sabes O sea No somos A eso si estoy de acuerdo No somos 100% reales Porque Cuando estás Ahí Dices Pues no Ahorita yo no tengo ganas De hablar Por ejemplo Me pasó en el de La más prehispánica Yo estaba muy enojado Y tenía No sé Minutos de haber llorado mucho Yo no quería hablar Me quité la peluca Hice mi berrinche Y yo no quería hablar No quería aparecer en el saseo Y me dijeron Tienes que estar ahí O sea Aparece Es tu momento Entonces Yo si te fijas Estaba con mi jeta así Haciendo mi pinche berrinche Y yo dije Pendeja O sea Es tu momento para hablar Es tu momento para que la gente te conozca Para que veas como eres Para O sea Y si estás enojada Pues expresarlo Pero en su momento Pues no lo pensé ¿Sabes? Y Y muchas veces cuando está la cámara Te inhibes Te inhibes totalmente Porque no es una ni dos camaritas así chiquitas Son muchas cámaras Hay mucha gente Hay mucha luz Hay mucho silencio Y en ese silencio Pues tienes que intervenir Y pues será muy difícil Pero todo es muy real Así somos Los que estamos ahí Pero pues bueno Vemos Vemos Sí Déjame leer alguna otra pregunta Que nos han mandado Después de aquí Dice El papá guapa y Regina Harían bonita pareja No No chicos No A mí no me gusta el papá guapa No me gusta Nos dice Ortiz Misa Que solamente Va a viajar mañana Desde Querétaro Aguascalientes Solo para verte Ay mi amor Muchas gracias Sí pues ahí te espero en Germanela Yo este Con muchísimo gusto Nos Nos vemos ahí Nos abrazamos Y Platicamos un ratito Y nos comenta alguien Que si puedes Dice Prince Prince Raulo Que si puedes Compartir los nombres De tus Ay me asustaste Que si puedes compartir Los nombres de tus diseñadores Sí claro La página se llama Doval Drag Así la encuentran En Instagram Mi diseñador Es Samuel Olivares Sí Samuel Ay perdón Se me olvidó el apellido Samuel Su madre Se llama Mar Y su pareja Se llama Miguel Que son Los tres en conjunto Que me ayudaban En todo Esta fantasía Nos pregunta ¿Sabes cómo sigue Alexis 3XL O qué tenía? No sé Acabo de ver una publicación Ahorita que cortamos El en vivo De que ocupaba Un tanque de oxígeno O la cooperación Para un tanque de oxígeno Entonces Por favor Hay que unirnos Les pido Por mi compañera De este proyecto Por favor Con lo que puedan Y con lo que tengan A su alcance Se los repito Como lo dije ahorita Uno nunca sabe Y más en estos temas De la salud Uno nunca sabe Cuando pueda Ocupar de las demás personas Y pues Pues hay que apoyar Con lo mucho O poquito que podamos Pero hay que apoyar Fíjate Nos están escribiendo Mucho de diferentes partes De Latinoamérica Aquí nos escriben De Uruguay Nos están escribiendo De Nicaragua De Guatemala Saludos a todos Saludos También te están pidiendo Un video tutorial De cómo hacer El maquillaje De la más prehispánica Sí Este Fíjate que Hay Algunas personas Que lo han hecho Ya Y me han mandado Su foto Y las comparto Pero Les voy a hacer Un tutorial De este tipo De maquillajes Como fantasía Para que Este Ayer maquillé Una niña Que me gustó mucho Luego les voy a compartir La foto Y este Me encantan Los fantasías De hecho Antes de crear A Regina Yo de De varoncito Me maquillaba Y hacía Este Como tipo Bio King Pero En ese entonces No existía La terminología ¿No? Yo me maquillaba Y ya Pero Sí Les voy a hacer Tutoriales Ahorita Es muy difícil Y se los cuento Con mucha pena Es muy difícil Para mí Hacer Revisiones De cada capítulo No por floja Sino porque Es realmente Tomarte un tiempo Para hablar Con ustedes Este No nada más Te sientas frente a la cámara Y empiezas a hablar Yo todo lo planeo Entonces tengo que sentarme Antes A ver Qué puntos les voy a decir Y todo esto Y lo quiero hacer Pero es muy difícil Para mí Ahorita con las presentaciones Salir de casa Acabo de llegar Y ya me voy Lo cual no me quejo No me quejo A mí me encanta salir Pero Deme chanza Deme chanza Y de Regina Va Va a haber Muchísimo más Pero Este Poco a poco También Este Si tienes canal De YouTube Perdón Si tienes canal De YouTube Como te atreves No me sigues En YouTube No es que De verdad Que nosotros Casi De YouTube En realidad Solamente Vemos lo que es La madraga Y prácticamente Casi hasta ahí Creo que yo estoy Entopado con tu canal Y creo que te sigo Hugo es más de televisión Hugo es más de televisión Yo sí Hasta en Twitter Y también te sigo Y más Twitter también Ok Pues vayan Vayan a mi canal Regina Bruns Ahí está Desde mi audición Hay como dos revisiones Que les he hecho Y este Hay otros videos Que he subido Para que los compartan Los vean Los disfruten Y escríbanme también Que quieren ver Porque luego A mí se me van las ideas Y no tengo mucho tiempo De hacerles Pero Debería de aprovechar Ahorita que estoy maquillada Para hacerles una revisión Estoy pensando así Exactamente También para los capítulos Que te hacen falta De un chingapazo Ay sí Ya van como cuatro Chingues una Les doy el resumen Yo pienso que Mucha gente ahorita Que nos está escribiendo Que deberían hacer Los tutoriales de maquillaje Yo creo que te funcionarían Muy 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 bien Porque tienes como una Como nos decías En principio Tienes como la característica De hoy verte así Mañana verte así Mañana verte así Mañana verte así Fluido a lo que quieres No sé Deberías subir una Ahorita que viene Tendencia del Día de Muertos Cómo dibujarnos De Catrinas Ay sí Claro Sí De hecho yo participé En un concurso De la Catrina De aquí De Aguascalientes Es muy famoso Aquí en Aguas Y eso fue cuando Toda no era Regina Y este Sí lo voy a hacer Sí lo Tienen mucha Mucha razón Les voy a enseñar Los trucos Les voy Tengo uno donde Me maquillé de Selena Ahí Para que vayan a verlo Y les enseño Truquitos de Selena Pero Ahora les voy a empezar A enseñar Todo lo de drag queen Pero de mi Chicas Para que la sigan Mira para cuando Hagamos el live 2.0 Ya nosotras En drag también Ay sí Por favor Invíteme A mí me encanta Estar en el chisme Me encanta estar aquí Y tenemos pelucas Sí Tenemos como Dos o tres pelucas Yo me vestí El sábado De capelucita cotera Tacón Una falda Llena de luces Una capa de grandota Sí Chica Fíjate que podríamos hacer Se me ocurre Un live En donde nos empecemos A maquillar desde cero Ustedes y yo Estaría Sí Déjame voy a encargar Nada de maquillaje No tenemos nada de maquillaje Me voy a encargar Toda la línea De Lady Gaga La vez pasada Que hicimos un video Como replicando El maquillaje De Lady Gaga Para estúpeldad Nos prestó Todo el maquillaje Mi hermanita ¿En serio? Vamos a perder Bueno pues podemos hacer El de la prehispánica Lo podemos hacer Que es como Maquillaje más Más sencillo De conseguir Porque son como Colores primarios Y este Y lo podemos hacer Ustedes y yo Se me quitan la barba Se me quitan el bigotito Y Se me quitan El área del bikini No me vayan a mandar Foto del área del bikini Que no me gustan Los tríos Porque no sé Luego hay parejas Que son de mente abierta Pero Yo no Pepe 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 Y Charly Dices tú Vemos Pues bueno Regina Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Queda pendiente entonces El Hacernos el make up Va Yo Mira vamos a Vamos a ser Hijas de Regina Órale Regina es para Se sabe Entonces también déjame Voy a comprar ropa Chingona Escote Muchachu Ya tenemos hasta coronas Cuando nos casamos Utilizamos coronas En serio Sí Pero como de De reyes O sea No coronas así como esta ¿Cómo se llama? En calabar No la otra Esta jota que acaba de Enjuajardo Así gigante Enorme Carísima No Es como así de grande Gente Pues compártanme una foto De cuando se De cuando se casaron Yo quiero verlos Sí te las vamos a mandar Y Recuerden que De todas formas Les vamos a Dejar aquí Estos videos Los vamos a subir A nuestro canal De YouTube Y obviamente También al canal De YouTube Le vamos a Seguir poniendo Ahí el Paypal Para que les llegue Dando la dinerita Y nos sigan Dando esos Looks Sus looks De impacto Chicos Muchísimas gracias Por haberte conectado Gracias por la respuesta Que tuvimos Y muchas gracias Regina por darnos Tiempo Por verte Terrísima Por estar aquí Y mucha suerte Para que a pronto No se viene Yo sigo esperando Que se hacen la top Que te dan la mano Otra vez Y se sabe Ojalá Ojalá que Dios quiera Y nos ayude Para llegar a esa gran final Y Me apoyen por favor Se sabe Y vamos a estar atentos Para lo de la final Y pues Recuerden Que nos vemos Para la próxima Muchas gracias Regina Cuídate mucho Y buenas noches Gracias Los amo Nosotros también Bye Bye